Un cándido lavaplatos se atavía de Cowboy para tratar de ser un vividor en Nueva York. Lo que ese tejano ignora es que en el mundo terrenal, la triste realidad está lista para joder su campaña de prostituto de ancianas ricachonas. Cowboy de medianoche pasea con habitantes marginales por los muladares de una gran urbe. Para el guionista Waldo Salt y el director John Schlesinger, es primordial concebir un relato crudo, pero sin tentarse por el melodrama y el sensacionalismo. He ahí la razón de su triunfo en esta adaptación de una novela de James Leo Herley. Midnight Cowboy aplica una regla de oro a menudo desatendida en muchas películas. Exponer las causas del comportamiento de un personaje, proveerle de antecedentes y fundamentar su psicología. Sin diálogos explicativos, solo con flashbacks repartidos equilibradamente notamos ciertas tendencias. La película termina su primer acto con Joe Buck, nuestro vaquero, asociándose con Ratzo Rico, un estafador cojo de poca monta. La patética humanidad de Ratzo suma varios aciertos. Enriquece la trama, contribuye en la evolución del vaquero, guía al público por una Nueva York de 1969 jamás apetecible de habitar, específicamente la calle 42, pero imposible dejar de escudriñar durante el metraje. Ratzo incluso hace que se luzca un diseño de producción tan pero tan realista, que fue producto de saquear los interiores de edificios abandonados para ensamblarlos en un set. Quimeras psicalípticas, pérdidas, aprendizajes, sordidez, precariedad y sobrevivencia te sacuden en Cowboy de medianoche. La película también apunta a la baja rentabilidad de la prostitución masculina heterosexual. La banda sonora es emotiva y refuerza la resignación del personaje central. Prefiero dejar de lado las perogrulladas, así que me abstengo de alabar las actuaciones de John Boyd y Dustin Hoffman. Más por el contrario, los años han probado que las escenas con desnudos no son tan escandalosas como se aseguraba en la época del estreno. Es notorio que la filmación es de una época pre-SIDA, pues el no tan higiénico vaquero sale bien librado de una ETS y las ensoñaciones soleadas de Ratso no son tan cómicas, rompen con el tono del filme. A más de 50 años de llegar a la pantalla grande, el balance de perdidos en la noche continúa siendo positivo. Así que, si quiere ver un buen drama de época, Midnight Cowboy está ahí.